¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal. Y bueno, decía César Ebecaria en el siglo XVIII, era un economista, escritor, filósofo, era un multitarea de lo que sería hoy en día, del siglo XVIII decía que prohibir una multitud de acciones indiferentes no es prevenir delitos que puedan nacer de esas acciones, sino lo que hace es crear delitos nuevos. Esto es principios del siglo XVIII, estamos hablando de 1720, 1720 y tantos. Claro, hoy en día, es decir, tres siglos después, no hemos aprendido absolutamente nada, porque se sigue haciendo lo mismo. Imaginar la cantidad de cosas que se han prohibido desde entonces. Durante una época, pues, se han dejado de prohibir ciertas cosas, pero a cambio de prohibir otras muchas. Las libertades se han ido cuartando, 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 hasta que al final la puerta es tan estrecha con las prohibiciones, que o sigues por ese camino o intentas saltar la valla, ¿no? Es tremendo, hay que, no sé, o despiertas o estás bastante jodido. Y hay una frase de Milán Kundera, Milán Kundera es un escritor, todavía hombre vive, checo, que tiene unas frases que a mí me gustan muchísimo, ¿vale? Que dice, la cultura sucumbe bajo el volumen de la producción. La avalancha de letras, la locura de la cantidad. Por este motivo, te digo que un libro prohibido en tu país significa infinitamente más que los millones de palabras que vomitan nuestras universidades y hoy en día medios de comunicación. Es decir, fíjate más en lo que no le interesa a los políticos, en lo que te quieren quitar de medio, que realmente en lo que te ponen delante y en bandeja. Y más hoy en día que se vomita por la clase política, por los medios de comunicación, madre mía, pero claro, en las universidades, que es donde se dogmatiza, dogmatiza a gente que ya vota, ya se ha pasado a los institutos, porque bueno, antiguamente, más o menos cuando yo iba al instituto, no había, no te dogmatizaban, al menos en los que yo he ido, ¿vale? No me puedo equivocar. Seguramente en alguno había ya algún profesor, bueno, pues con esas intenciones. Pero no, no era lo, era, la verdad es que algo bastante libre el tema de los 80, la verdad, se hablaba mucho de que había mucho libertinaje, que la gente se da. Toda la mierda que están sacando ahora y vomitan ahora, tanto los medios de comunicación, como universidades, como profesores, como políticos, ya las habíamos superado entonces. Pero bueno. En fin, ¿qué pasa con el tema de tanta prohibición? Y ahora, al ver todas estas cosas, me planteo y digo, entonces, tengo que pegar un ojo, ¿por qué hacen una ley que controle los medios de comunicación, como quieren cerrar la boca a los youtubers, por ejemplo? Esa ley mordaza, ¿no? Para que la gente no se pueda manifestar libremente, que alguien comentaba también en el canal, ponerme más ejemplos de cosas. Ponerme más ejemplos de cosas. Porque, claro, dices, bueno, es que no está prohibido que tú hagas algo dentro de tu canal. Pero, ¿qué significa que algo esté prohibido? ¿Qué significa prohibir algo? Vamos a verlo, vamos a ver cómo está Bitcoin. Y una cosa muy curiosa, de la gilipollece en la que estamos metidos, que os va a morar. Venga, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Únete a la mejor comunidad de Cristomonedas! Pues eso, únete a la mejor comunidad de Cristomonedas, como dice Minilla, puedes hacerlo mediante unirte al canal de YouTube, que lo tienes para allá abajo, que pone un et. Hay un link, si no, en la descripción para poder unirte. Porque en la versión móvil creo que no se ve. Puedes hacerlo en la web o puedes hacerlo aquí abajo. También tienes el link del Discord, si lo quieres hacer libremente también. Como quieras. Bien, dicho esto, ¿qué dice el Array? Prohibir. De latín, prohíbere. ¿Vedar o impedir el uso o la ejecución de algo? ¿Vedar o impedir? Impedir el uso, que utilices algo, o impedir la ejecución de algo, que hagas algo. Vale. Pero pone vedar. Y dices, ostras, vedar, ¿qué significa vedar? Pues claro, siempre decimos, no es que prohibir es tal, y esto no está prohibido. Puedes hacerlo. Vale. ¿Pero qué significa vedar? Si prohibir es vedar, ¿qué significa vedar? Yo voy a vedar y me dice prohibir por ley, estatuto o mandato, y me dice también impedir, estorbar o dificultar. Ojo al dato. Es decir, en el momento que tú a mí me estás impidiendo hacer algo, me estás estorbando para hacer algo, o me estás dificultando hacer ese algo, me lo estás prohibiendo. Yo digo, esto se lo podemos decir a los de Hacienda, oye, me estás impidiendo que yo declare Hacienda, porque me lo estás poniendo tan difícil que me lo estás dificultando, como dice la palabra vetar, prohibir vetar, me lo estás dificultando tanto que a lo mejor resulta que eso es una prevaricación. Y si estás prevaricando, estás haciendo algo a posta, a sabiendas, de que estás haciendo algo mal. Que me perjudica. No sé, habría que pegarle cuatro vueltas. Pero para que veáis que prohibir no es algo tan... tan al grano. No puedes hacerlo. No, no, no. Con que te estorbe, te dificulte, te estoy prohibiendo algo también. Cuidado. Cuidado ahí están. Estorbar o dificultar. No solamente prohibir por ley, estatuto o mandato, sino impedir, estorbar o dificultar. Estorbo. ¿Qué era estorbo? Estorbo era algo así como suegra en ruso, ¿no? Algo así. En fin. Bueno, gilipollas en las que estamos. Bueno, pues yo tenía bastante respeto, digo tenía, porque ya no tengo, por esta marca de zapatillas, Mizuno, que pone ahora zapatillas veganas. señoras y señores. Cada uno puede ser lo que le haga la gana. ¿Tú le quieres ser vegano? Yo, por eso soy superliberal, bueno, la mayoría. Haz lo que quieras. Pero no digas gilipolleces. O sea, zapatillas veganas. Una conclusión importante, ¿vale? De todo esto. Las zapatillas, primero, las zapatillas no comen, con lo cual no pueden ser veganas. ¿Vale? Zapatillas para veganos. Yo creo que los veganos no comen zapatillas, tampoco. Las zapatillas no comen carne. Entonces, ni son veganas, ni son carnívoras. Las zapatillas Mizuno pasan a ser 100% veganas. Pero claro, es que esto es la web de Mizuno, ¿eh? Y tú tienes que ir a zapatillas veganas. Hombre, destacados, zapatillas veganas. Para ir a esas zapatillas. Y la publicidad, que bueno, en foradletismo.com, en un montón de páginas que lo tenemos por ahí, ¿vale? Son las zapatillas Mizuno que pasan a ser 100% veganas. ¿Por qué las llaman veganas? ¿Por qué no utilizan material de origen animal? Bueno, eso habría que verlo en todo el proceso que se hace y que no se hace. Pero entonces me están diciendo que el ser vegano es contaminar más, perjudicar más al medio ambiente y estopear más nuestro planeta. ¿Eso es lo que hacen los veganos? Yo lo pregunto, bajo mi ignorancia, ¿por qué digo esto? Porque, hombre, si mis zapatillas tienen que ser 100% de plástico, básicamente, de fibras plásticas, de fibras sintéticas, de ese plástico que queremos eliminar de todos los sitios, ser vegano, en este caso, ¿vale? Puede ser proporcional a ser un contaminador potencial del planeta. Aparte de que, no sé, que tengan que cortar no sé cuántos kilómetros de selva para amazónica para poder plantar la mierda de la soja y todas estas cosas, ¿no? Bueno, yo acabo de hacer avia y he cenado brotes de soja. Bueno. No sé, a mí algo se me escapa. Si alguien me puede iluminar, oye, pues que me lo ponga por ahí y a lo mejor tiene algo que ver con esa agenda famosa a 20, 30 que nos dicen gilipolleces mientras hacen otra. ¿Vale? Es decir, nos dicen una gilipolle de una zapatilla que no come nada y que es vegana, que debe de comer hierba la zapatilla, pero que está hecho con todo con materiales sintéticos perjudiciales para nuestro planeta. No solamente el material en sí, sino el proceso de fabricación y el proceso de destrucción del material. Que muchas veces se piensa solamente en el proceso de fabricación y en los materiales que llevan, pero es que luego si lo destruyes, ¿qué pasa? ¿Qué huella de cargo no deja eso? Ah, pero soy vegano. En fin, iluminarme, por favor, iluminarme porque estoy que me pongo malamente. Bitcoin, ¿qué pasa con Bitcoin? ¿Qué pasa? Bueno, pues fijaros que está en este momento rompiendo en una hora esta resistencia. Pero, ¿cuánto aguantará esta ruptura? ¿Quién sabe? Ande. Yo personalmente la veo un poco rara. ¿Por qué? Porque fijaros dónde estamos en el RSI. Estamos reventando el RSI en una hora. Vamos a ver cómo estamos en cuatro horas. Bastante bonito el por qué. ¿Por qué? Porque no ha llegado todavía a la parte superior. O sea que, bueno, está bien. Vamos a ver si es capaz de romper esta... Tiene varias resistencias, ¿vale? Vamos a ver. Resistencia horizontal, punto de pivote, 19.700. Resistencia en línea de tendencia, aproximadamente, en este momento, en la siguiente hora, en las siguientes dos, tres horas, en la zona de 19.850. ¿Vale? O sea que ya tenemos una horizontal por un lado y otra diagonal que también pega ahí. Vamos a ver una importante. Vamos a diario. ¿Vale? Bueno, vemos dentro de todo este lío que tenemos la parte superior del canal. Estaría bastante bien llegar, aunque fuera a esta línea de tendencia a la parte superior del canal. Romperla ya sería la pera, pero vamos a ir al realismo. Vamos a encender la luz de Navidad, el all-in-one con todas nuestras medias y que nos pegamos de bruces en diario hoy, ya y en este momento con la media de 50 en un día. ¿De momento qué ha pasado? Pues que desde que hicimos esta falsa ruptura con la de 100, la de 50 y varias cosas y una resistencia horizontal tremenda, más la de la línea de tendencia, pues bueno, nos fuimos al carajo. Aquí la intentamos abordar otra vez y nuevamente nos fuimos al carajo y a lo largo de días pasados, vamos, pues ya hemos tocado una vez que no hemos podido, otra vez que no hemos podido, pero ¿qué pasa esta vez? Esta vez yo creo que la podemos romper. ¿Por qué? Porque es que esta vela que tenemos aquí del viernes fue una vela muy, muy positiva, la vela del sábado, pues bueno, una vela más bien neutral y la vela del domingo está siendo bastante potente. ¿Qué nos falta? Volumen, lo que hablábamos el otro día. ¿Qué tiene que confirmar una acción, una ruptura, un movimiento? El volumen, ¿vale? Esto tenerlo siempre grabado en la mente. De tal forma que, bueno, pues a lo mejor llega y rompe esta zona horizontal, podría romperla, pero vamos a ver qué tal, confirmo mañana y si se nos va a la línea de tendencia. ¿Podría romperla? Podría romperla, pero ¿qué pasa? Que es la parte superior de ese triángulo, o supuesto triángulo, ¿vale? Que veíamos. Bueno, por otra parte, esto dentro de este canal que tenemos aquí, ¿veis? Tocamos por la parte inferior, lo pasamos, entramos 50% del canal, caímos, pasamos 50% del canal, nos apoyamos en esa zona, parte superior. Volvemos a la vez, perdemos el 50% del canal, intentamos volver a atacarlo y volvemos a caer a la parte inferior del canal. Bien, subimos con un impulso muy potente a la parte superior del canal. Vale, cojoludo. Lo perdimos, 50% del canal, peleamos ahí, y volvemos a la parte inferior, no llegamos a tocar abajo y decíamos, y decíamos, recordar, que en un canal descendente o ascendente, lo mismo me da, cuando hay una falla, cuando hay un fallo, es probable que a la vuelta se rompa, ¿vale? Y más en este caso que hemos estado lateralizando y acumulando en toda esta zona. Ahora, ¿se romperá de golpe? ¿No se romperá de golpe? Pues no lo sé. A ver, vamos a ponernos, ahí, más o menos, ¿vale? Que este toque no se nos pase, toque, 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 uno, dos, ahí, toque y toque aquí, más o menos, vamos a ponernos, ahí, ahí, ¿vale? Y, ¿qué pasa aquí? Que tenemos la parte superior del canal y aquí hay un cruce con una línea de tendencia. ¿De dónde viene esta línea de tendencia? Pues, hombre, es una línea de tendencia que yo creo que es bastante importante, bastante importante. Toco aquí, mínimo de COVID, ya hemos visto ahora que la perdimos lateralizando a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto y estamos intentando ir a recuperarla, pero, anteriormente, ¿de dónde viene? Pues, fijaros, de los mínimos marcados también en el ciclo anterior, ¿vale? Año 2015 y desde los mínimos del año 2013. 2013, toque, en 2015, toque, en mediados de 2015, toque, COVID, 2020, toque, ahora, el toque fue en septiembre, subimos, lo perdimos, hemos lateralizado, la hemos perdido y ahora, ¿qué hacemos? Intentar recuperarla. Aquí hubo un intento, no pudimos y vamos a ver otro intento en breve. Si recuperásemos esta línea de tendencia con potencia y un poquito de solvencia, valga la encia, 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 quizás, y solo quizás, ¿vale? Cuidado lo que estoy diciendo, quizás y solo quizás, podríamos haber visto el mínimo de Bitcoin. Digo quizás, ahora, ¿qué no es quizás para mí? La crisis económica que tenemos detrás, es decir, el macroeconómico que tenemos, que está bastante fastidiado, pero a lo mejor todo esto pudiera ser un indicativo precisamente de que hemos hecho ya un suelo en esta zona, otro suelo en esta zona y podemos empezar a subir. Todo lo que subamos lo compensaremos, haremos un colchón en una posible caída, sea más lenta, más rápida, posteriormente a lo que tenga que venir. Dicho esto, ¿qué pasa, María Blasa? A ver si tengo yo por aquí este. Pues, voy a apagar este script del 2YMAMultiplier 3730, ¿vale? que te marca las zonas de mínimos, súper guays, ¿vale? Que hemos estado viendo a lo largo del tiempo y los mejores puntos de compra para hold en un momento dado, ¿vale? La página web se utiliza en base a periodos anteriores, no garantiza nada. Entonces, bueno, por otra parte, después de los canales que hemos visto, el triángulo, este triángulo en el que estamos, esta línea de tendencia con un toque, dos toques, tres toques, vamos a ver si a la cuarta lo rompe, si lo rompiese, si lo rompe, ¿vale? Yo personalmente lo que creo es que nos vendríamos a la zona de 22.500, 22.300 más o menos, ¿vale? Y a partir de ahí, igualmente, si lo rompe, pues iríamos más arriba. ¿Qué pasa? Que fijaros cómo en diario estamos en el 50% del canal, ¿vale? Llegando al 50% de RSI. ¿Qué pasa en el WIC en semanal? Estamos a puntito también, ¿vale? Fijaros, de hecho, está empezando a pasar. ¡Tachán! Ese mínimo de RSI. ¿Vale? Si lo ajustásemos un poquito y tal, bueno, pues a lo mejor no lo estamos pasando porque entre que este se apega aquí y este un poquito, pero bueno, más o menos, ¿vale? Tampoco tiene que ser explícito. Estamos empezando a romperlo, esto es súper importante, lo que no sabemos cuando lo rompa, si va a resbalar por él, si va a seguir arriba, pero de momento, romperlo ya es una señal buena. Ojo, romperlo ya es una señal buena. ¿Quiere decir que si lo rompemos no vamos a ir para arriba directamente? No, cualquier tontería que haga por movimiento, fijaros en este movimiento, ¿vale? Arriba, abajo, arriba, abajo, incluso de aquí a aquí ha subido, pero el precio de aquí a aquí más bien ha bajado, aunque hayamos tenido algún impulsito, hemos ido con máximos que han ido descendiendo, ¿vale? Aunque hayamos tenido los mínimos en la misma zona. ¿Es una pequeña divergencia? Sí, es una divergencia muy pequeñita, una divergencia positiva, ¿vale? Porque RSI subiendo y el precio, de momento, bueno, manteniéndose, más bien manteniéndose en una zona horizontal. ¿Vale? Bueno, pues no está mal, eso junto con esta ruptura de semanal está bastante, bastante bien. Ahora, en diario, que es la que tenemos que ir, que es la más inmediata, RSI, toque, 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 y ahora está yendo, fijaros que va hacia una falsa ruptura de la línea de tendencia del RSI a la baja, ¿vale? Ahí la tenemos, esta zona, y al final, pum, me voy para arriba, pero tiene que pasar esta zona de la línea verde que está en torno a los 54 puntos, 54%, y todavía está el RSI en un 50%, o sea, cuatro puntitos ahí. Parece que no son nada de esos cuatro puntitos, pero son un mundo, son un mundo. Fijaros que ahora nos estamos volviendo en el día de hoy entre los 48, y los 50 puntos, es decir, dos puntos, pues cuatro puntos más, es una vela interesante, importante, y romper la medida de 50. Yo os digo, creo que la puede romper. Ahora bien, vamos a recordar que dentro de, bueno, acaban de abrir los futuros del CME, vamos a ver cómo abren, con qué ganas, y vamos a ponernos en cuatro horas para ver aquí, por un lado, vamos al futuro del CME, que abren ya, bueno, ya está aquí, ¿veis el gap que tenemos abierto? Vamos a quitar el Loring One, taca, 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 ahí, vamos a quitar el Loring One para no ver las medias, y aquí tenemos el famoso gap. Entonces, ¿qué pasa con este gap? Bueno, desde la mecha, ¿vale? El gap, contarlo desde la mecha que normalmente es el que suele cumplir. Taca, taca, ahí está. Tenemos un gap más o menos entre los 19.250 y los 19.470. Es un gap de 250 puntos, no es un gap demasiado importante, y de momento se lo puede saltar a la tonera sin ningún problema, no tiene por qué ir a cerrarlo en este momento, ¿vale? ¿Veis este gap que hizo la semana pasada? Como cayó, enseguida volvió, cerrado, ¿vale? Si empezamos a ir para atrás, en cuatro horas, pues iremos viendo los gaps que se han ido produciendo en el tiempo, cómo se han ido cerrando, ¿veis este otro gap? Esto es del viernes al domingo. Entonces, este fue desde aquí que cerró hasta aquí abajo que abrió. Y fijaros cómo en las siguientes horas hizo pum, lo cerró y luego hizo el camino que tenía que hacer. Aquí tenemos otro gap. Y así continuamente. Entonces, ahora mismo tenemos ahí un gap, no es que sea un gap gigantesco, pero normalmente lo cerramos en las siguientes horas o en los siguientes días sin pasar normalmente más allá de una semana. ¿Qué pasa con el RSI dentro de los futuros del CME? Pues que veis, en cuatro horas pues tiene bastante margen. ¿Vale? Ha pasado este máximo de RSI. ¿Vale? Está subiendo el RSI, pero sin embargo el precio está más abajo. Ahora, en una hora, ¿cómo está? después de ese pedazo de gap pues yéndose a una sobrecompra que no es que sea muy importante, ¿vale? Pero está en una zona de sobrecompra. ¿Qué pasa cada vez que llega a la zona de sobrecompra? Pues que cae. Cosa importante, sobre todo por gente que esté en futuros. Igual que cuando estoy en una caída veis que llego al 50%, llego aquí a la zona de sobreventa y cuando llego al 50% vuelvo a caer. En este caso, es decir, que 50% sería si yo compro aquí 50% podría ser mi zona de venta por así decirlo, ¿vale? De alguna manera. Aquí mi zona de soporte debería estar en la zona de 50, ¿vale? Siendo muy positivo. Igual que pasó aquí, ¿veis? Desde la zona de máximos, sobreventa, sobrecompra, cayó, más o menos zona de 50, un poquito por debajo, vuelta zona de compra y otra vez arriba. Todo lo que haga por poco que sea por encima de la zona de 50 es ascendente. Todo lo que haga, aunque sea poco, estos dientes por debajo de la zona de 50 es descendente. Pues ahora hay que tener en cuenta que estamos en una zona ascendente y ya veremos a ver cómo sigue reaccionando. Esto es en futuro del CME. ¿Qué pasa en la realidad en el mercado que todos conocemos? Pues que no hay ese gap. ¿Vale? El gap se ha producido por esta vela de un 1,55 que se ha producido a las 7 de la tarde de hoy, hora de España, y a partir de ahí vamos a ver cómo reacciona el mercado. De momento, esta zona que tenemos de resistencia, esto es una hora, ¿vale? Bueno, pues parece que sí, que lo rompe, que no lo rompe, pero debería hacer bandera en esta zona si quiere seguir hacia la línea de tendencia y en 4 horas lo vemos. Pues bueno, está haciendo una vela más pequeñita que la anterior, pero que tiene que confirmar lo de siempre, lo que decíamos, ¿vale? Que da una hora 40 y el volumen, ¿vale? El volumen, la vela del volumen va a ser más baja que la anterior, no creo, porque llevamos la mitad del volumen aproximado, entonces no creo que vaya a pasarla en una hora 40. ¿Puede hacerlo? Por supuesto que sí, ¿vale? Por supuesto que sí y la siguiente volverá a ser verde y pedirá para arriba, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vemos que una hora en el mercado que nosotros nos movemos ha reventado la zona de sobrecompra, con lo cual, bueno, pues debería de reposar, debería de reposar, eso no quiere decir que yo vaya a hacer. Lo que suele hacer es que en las siguientes horas bajar otra vez el precio a la zona de 19.250 en la cual ha cerrado el futuro del CME, no tiene por qué bajar el mercado normal aquí, lo que tiene que cerrar es el futuro del CME, nosotros a lo mejor bajamos a apoyarnos en este punto de pivote que hay aquí anterior en la zona de 19.334. Esto haría que esta vela, ¿vale? que nos ha marcado aquí, pues bueno, iría al 50% de esa vela a apoyarse, más o menos, para luego volver a intentar subir si el mercado acompaña, que eso es lo que no sabemos, que no está el mercado para muchos botes. Esto puede ser una trampa, es decir, estamos bajando, aquí pegamos un bote y ahora os atrapó y vuelvo a caer. Podría ser, pero, ¿quién sabe dónde? Es decir, no podemos, hasta que no tengamos más noticias y más datos sobre el mercado, no podemos anticipar absolutamente nada. Yo lo único que sé es que esta pequeña línea de tendencia que teníamos en cuatro horas y en una hora la hemos roto, hemos estado lateralizando todo el fin de semana, hemos metido un pepinazo y estamos en plena resistencia. La opción de trabajar esto es ahora o compro cortos porque estoy en una resistencia y me puedo ir abajo y además, sobre todo en un muy corto espacio de tiempo estoy en una sobrecompra importante, ¿vale? Puedo marcarme que se rompa esto y me puedo marcar un largo a lo mejor hasta la resistencia que tenemos tanto horizontal por estos máximos como la línea de tendencia, lo que haría también además un pullback después a la zona de resistencia actual que se habría convertido en soporte, ¿vale? Puedo hacer un largo porque piense que de aquí a aquí va a llegar y aquí cuidado porque hasta que no rompe y confirme no hacer no entrar en largos porque pues es una resistencia importante y no solo venirse aquí para beber esto sino irse mucho más abajo. Zonas muy importantes pues este mínimo que marcó aquí en este pivote 19.074 19.75 que si lo vemos en cuatro horas es bueno, sería este, ¿vale? Esta vela fue muy buena pero es que estaba espectacular ¿qué es la de diario que decíamos antes? ¿vale? De los últimos tres días la vela del viernes es una vela muy positiva ¿por qué? Porque igual digamos que es una falla aquí toco soporte, toco soporte, toco soporte, toco soporte, aquí no llego a tocar soporte y me voy arriba con lo cual es posible que aquí pueda romper la resistencia ¿vale? Atentos porque es muy probable que la pueda romper inclusive cerrando el gap ¿cómo? Sí, muy sencillo el mercado cierra a las dos de la madrugada queda una hora y treinta y siete cualquier caída que haga una hora ahora ¡pum! cierra el gap y luego en la siguiente hora vuelve a subir haciendo un efecto bandera para luego seguir subiendo puede hacerlo muy muy rápido incluso en cinco minutos hemos visto locuras de tres mil euros o tres mil dólares en velas de quince minutos entonces ver eso pues no es nada tampoco ¿vale? no lancemos tampoco las campanas al vuelo porque es una vela esta ha sido una vela de un 1,61% en cuatro horas no es una vela gigante ya tuvimos fijaros estas y cómo caemos después pero sí que es cierto que este mínimo al cierre es inferior a este mínimo al cierre que es inferior a este mínimo al cierre con lo cual mínimos que ascienden y importante ir a romper este máximo anterior si lo rompe bien si no lo rompe caput otra vez para abajo ¿vale? a besar el santo en cuanto nos de más arpeñazo con esto ¿vale? vamos a ver cómo luego bueno por aquí cómo van bastante verdecillo el SP500 ¿vale? bueno y son los futuros ¿vale? evidentemente el mercado no está Ethereum se ha ido directamente a la línea de tendencia en 1355 está rompiendo máximos anteriores ¿vale? con lo cual muy bien ahora será capaz de romper esta línea justo se ha parado ahí es que esta línea es una línea que viene de vamos a verlo mejor en diario porque si no no lo vemos bien ¿veis? este mínimo este mínimo este mínimo este mínimo es una línea súper importante y justo he llegado y se ha parado ahí si la rompe puede ir al 50% de seca perdón a la parte superior del canal en la zona de 1450 días anteriores decíamos 1500 pues bueno esa zona ya va bajando poco a poco que bueno pues desde que entramos ya hizo toque abajo toque arriba toque abajo toque arriba toque abajo lateraliza ¿vale? no aquí no hay fallo de canal como pasa en Bitcoin entonces bueno y puede ir a parte superior pues bueno si va a la parte superior del canal 1450 es igual que Bitcoin si va a la parte superior del canal estaría entre los 19.900 y los 20.200 así que bueno vamos a ver sobre todo me interesa mucho como consolida luego el movimiento porque vamos a tener un tirón pero si yo no consolido aquí por encima antes de romper una línea de tendencia importante y el volumen el volumen tiene que mandar bien total market subiendo está entrando dinerito del mercado la dominancia de Bitcoin ay que estaba subiendo un poquito ahora se ha mermado un pelín solo se ha mermado un poquito tampoco nada del mundo y por otra parte los cortos de Bitcoin de momento diciendo ay que me bajo al carajo ¿vale? simplemente haciendo ahí un pullback en diario a la mía de 100 bueno tampoco habría que tampoco vamos a darle mayor importancia hasta que no llegue ya sabéis que a mí me gustan los martes ¿vale? los lunes no suelen mucho volumen ojalá lo haya y no se le ve los precios al alza arriba y por otra parte las altcoins ¿qué pasa? vamos a verlas aquí un poquito ¿qué ganadoras? perdedoras bueno perdoras Melon después de lo que subió pues que baje ahora un 18% pues es normal después de los pedazos de melones que hizo se apoya en la medida de 200 esto quiere decir que puede volver a subir no le pierdáis el ojo presearch CRT Bit2Me bueno pues tampoco hay la volatilidad también de Bitcoin el índex de volatilidad que está ahí cayendo 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 la volatilidad de momento de momento vamos a ver qué tal qué tal se porta ahí en la parte positiva tenemos aquí a uy que no que no me ha puesto la parte más positiva bien en condiciones ahora sí One Earth con un 12% Planet 11% Illuvium un 940 Shushi 920 bastante gente con Shushi Ave 9% interesante rebote de Ave también Shushi muy bueno este rebote de Ave también muy muy bien desde que y fijaros el cruce que tenemos aquí veis la línea naranja que va a cruzar ya con la morada con la media de 50 esto es un cruce bastante positivo con lo cual imagino y auguro que irá a los 96 y medio a buscar la media de 200 DOM también un 780 NEO ALFA BOSON PROTOCOL bueno pues movimientos interesantes en monedas importantes que es lo que tenemos que ver en el mercado vale cuando es como de mierdas bueno pues que voy a un pepinazo no pasa nada pero viendo aquí en la parte de arriba las Usi las Ave bueno no es que me guste mucho pero bueno ahí está que tenemos por aquí Zeller tenemos Matic importantísima los monitos de ahí un 4% que no es que sean importantes pero bueno One es una moneda importante vale Solana es una moneda importante y ahí está vale o sea que bueno importante Filecoin también bien bien son movimientos interesantes y que nos dicen cositas dicen el mercado cripto parece que quiere moverse parece que se quiere adelantar y bueno pues aquí parece que también queremos hacer cositas dicho esto poco más hay que añadir vamos a ver como abrimos la semana última semana de octubre estamos mañana ya lunes lunes 24 con lo cual 30 días terminó mi con el junio y septiembre pues ya última semana de octubre cambiamos de horario si no me equivoco el día 30 de octubre sábado al domingo cambiaremos una hora menos con lo cual nos va a anochecer muy muy rápido y todo va a ser un poco más triste y todas esas cosas pero no nos tenemos que dejar vencer por esas cosas en fin fijaros que esta línea de tendencia con un toque aquí dos toques tres toques vamos a pasarla aquí es la que hemos roto y justo por la ruptura yo creo que es donde se vendría venir a apoyar y lo pongo para luego seguir subiendo pero bueno si no lo pide y lo hace después de bajada pues mejor yo sabéis que sigo confiando de momento de momento mientras no pasen cosas raras más en los cortos que en los largos dicho lo de que a lo mejor es posible que hayamos encontrado ese suelo de bitcoin y bueno puede ser es una posibilidad real real vale vamos a ver cómo se comporta el mercado aunque ya sabéis que yo pienso que hay que tener ese tínico guardadito para la zona de 15 y pico por lo menos así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para cuando hay oportunidades y que la paciencia os acompañe chao 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 Gracias por ver el video.